El siglo me pide luz, me pide fuego, me pide hijos y yo sí quiero Si ella se deja crecer otra vez el pelo me pidió la hora Al cuerpo pero yo lo estaba escuchando, estaba pensando en un amor moderno Estaba pensando en esa vez, bajo la copa de ese acné Ha sido a gusto progresar, evolucionar es un placer No estaba escuchando, estaba pensando en un amor moderno No estaba escuchando, estaba pensando en un amor moderno Pensaba en cuando se pone el pelo bien, nunca hay coros en mi sien Así da gusto progresar, evolucionar es un placer No estaba escuchando, estaba pensando en un amor moderno No estaba escuchando, enseñando un wife No estaba escuchando, lo estaba escuchando,bra